Recibimos a la directora de Ginko Darle Vida a los Años para que nos detalle el trabajo y los servicios que ofrecen para beneficiar a los adultos mayores, sus familiares y especialmente al cuidador. Es un placer estar en este programa y en este espacio que hablas de prevención y promoción de la salud. Ginko Darle Vida a los Años es una empresa que se dedica a múltiples servicios y abarca tanto a la persona mayor como su familia, como las personas que están a cargo de una persona mayor y empresas en su diversidad. Los servicios que ofrece Ginko son, como hemos dicho, en tres áreas, a las personas mayores, a las familias. A las personas mayores es acompañarlas en el proceso de seguir manteniendo su autonomía y su independencia el mayor tiempo posible en su hábitat. Mejorando aquellos elementos que los rodean o contribuyendo, por qué no, con cuidados en tiempo y forma dependiendo las necesidades que él requiera. A la familia apoyándolas en escuchar sus necesidades y también poder contribuir en ofrecerles asesoría, elementos, con qué poder transitar y acompañar a los mayores y ellos mismos, por supuesto, a las empresas. A las empresas tenemos para auditorías, ofrecerles elementos que puedan ayudar, por ejemplo, en una externación a la casa. Un proceso que en internados tenemos todo. Cuando nos vamos a nuestras casas nos faltan un montón de cosas y a mucho, es un gran porcentaje el que recae en una nueva internación. En este momento, el eje principal de Ginko Darle Vida a los Años son las capacitaciones. Y en este caso hago hincapié porque se comienza en el mes de abril el primer curso de cuidadores, de asistentes sobre cuidados para personas mayores. Esta capacitación abarca diferentes temas en que abarca las diferentes áreas que un cuidador debe saber, cuidador o persona a cargo de personas mayores, ¿no es cierto? Creemos conveniente empoderarlos, no solamente a la persona que estamos cuidando, sino como cuidadores o como personas que tenemos a cargo a nuestros mayores. Creo que es un elemento importante abarcar diferentes módulos, no solamente a nivel médico, sino lo social, lo recreacional, el proyecto de vida, conocer la historia de vida de esa persona en la que nos estamos haciendo cargo. Para continuar una atención personalizada, una atención haciendo escucha y empatía con quien tenemos que hacernos cargo o cuidar. No solamente para la persona mayor y su familia, sino nosotros como cuidadores también tener elementos para cuidarnos y estar mejor. Es por eso que los invito a conocer la página de Ginko Darle Vida a los Años, a consultar en los teléfonos que aquí aparecen. Y estamos para dar las respuestas necesarias a las consultas, a las dudas, encantados estaremos para darles la información que ustedes requieran.